¿Qué es la política de los venezolanos? Hay que cambiar las cosas. El servidor público es eso, al servicio del ciudadano rindiendo cuentas con claridad, no un individuo que está allí con cuotas de poder para repartir privilegios y llenarse los bolsillos. Este país cambió. Si insisten en imponer esta ley, pues bueno, tocará cuando venga la transición acomodar y cambiar esta ley también, porque lo que no vamos a hacer es permitir que el cambio sea para no cambiar. Venezuela exige y requiere una verdadera ruptura de fondo, una ruptura histórica con las prácticas que nos trajeron hasta aquí. Y ello requiere, por una parte, las ideas correctas, las que funcionan, las que ponen este país a volar, a producir, a generar riqueza. Y por supuesto, con los principios, con los valores que hacen que exista transparencia, integridad, justicia y confianza. Y por ese camino que vamos a transitar. Así que yo, en esta hora, que están pasando tantas cosas, quise pedirle a ti, Ebanán y David, que abordáramos este tema, porque debemos entender a dónde nos llevan estos caminos. No es verdad que estas luchas que se están dando con distintas posiciones, todas llevan al mismo destino. Para nada. Las diferencias que hoy hay, profundas en los planteamientos que le formulamos a los venezolanos sobre las rutas a seguir, nos llevan a tres destinos totalmente distintos. Aquellos que hoy están planteando la cohabitación y que están planteando que hay que quitarles las sanciones, porque dicen que las sanciones son los culpables de que no hay gasolina. Lo que están tratando es darle gasolina al régimen. Están hablando mentiras para darle gasolina al régimen y prolongar esta agonía. Piensan que en Venezuela no hay fuerza interna para enfrentar estas mafias y desmontarlas y que no vamos a conseguir los apoyos externos que se requieren para complementar esta ruta. Entonces se entregan. Esa es la ruta de la derrota, de la derrota anticipada, la que plantea participar en esa farsa, en esa gran trampa del 6 de diciembre cuando lo ponen. Esa que está hablando mentiras al decir que el problema de la falta de gasolina son las sanciones. La sanción es el socialismo, la sanción es Maduro, es el chavismo. Y el destino de ese camino sería tener una Venezuela donde se consolidan las mafias y se consolidan los sistemas criminales como es el caso de Rusia. Hay otra ruta que dice, bueno, vamos a mantener las cosas como están y no vamos por la calle del medio. Dice, bueno, vamos a mantener indefinidamente este estatus quo mientras Maduro está en el poder. Y en ese sentido hace mucha falta y nosotros le hemos planteado el interinato, firmeza y claridad de para dónde es la cosa, cuál es ese camino. Porque ese camino lo que haría es prolongar esta agonía y Venezuela continúa somalizándose y terminar como Haití o Ruanda, qué sé yo, y también como el sistema de mal. Pero el tercer camino y el tercer destino es este, uno de fuerza, de firmeza, de llamar las cosas por su nombre, de no aceptar cohabitación y concesiones a la tiranía. Y desear de hacer lo que haya que hacer para conseguir las fuerzas que se unen a las nuestras para que un país en efervescencia pueda avanzar por una ruta. Y donde se cortan de raíz estas prácticas estatistas, patrimonialistas, centralistas, comunistas, socialistas y militaristas que tanto daño nos han hecho. Esos son los tres caminos y esos son los tres retinos. Y nosotros no vamos a aceptar nada que no signifique la libertad, la prosperidad, la justicia, la alegría para nuestro país y el reencuentro en una Venezuela soberana y de los venezolanos. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!